Para nuestras galletas, aquí tenemos 150 gramos de cereales, 200 gramos de harina, 120 gramos de mantequilla, 125 gramos de pasas, 2 cucharillas de canela, 2 huevos y 100 gramos de azúcar de canela. En primer lugar echamos la mantequilla y la escachamos un poco y añadiremos los cereales y los mezclaremos bien con la mantequilla. Ahora iremos mezclando, escachando con el tenedor hasta que quede todo bien hundido. Si queréis, en vez de pantequilla podéis usar margarina, que hará otro sabor, otro gusto. Eso ya a gusto de cada uno. Esta es una receta que se puede variar, nosotros por ejemplo hemos ido variando a nuestros gustos y creo que esta proporción que hemos hecho pues queda muy buena. Pero esto ya pues a gusto de cada uno. Vamos mezclando con el tenedor y cuando lo tengamos todo bien mezclado añadiremos la harina. Bueno, esto ya lo tenemos bien mezclado y ahora añadimos la harina. Y hacemos la misma operación, echamos toda la harina y mezclamos bien hasta unificar todos los ingredientes. Veremos que se quedaran los cereales sueltos como si estarían reposados en la harina. Ahora añadimos la canela y el azúcar. Y haremos la misma operación. mezclamos todo bien. Y seguido añadimos las pasas. Y los huevos. Ya claro, mezclamos bien hasta que se haga todo una masa. Una masa que es bastante pegajosa. Es un poco difícil de trabajar y de manejar. Y una vez todo bien mezclado, ya la podemos poner en la bandeja del horno para hornear. Bueno, como veis la masa se ha quedado muy pegajosa. Es difícil de trabajar. Y nos vamos a ayudar con dos cucharas para hacer, como veis, unos pequeños montoncitos. Escrachamos un poco, pero muy poco porque conviene que estas galletas se nos queden gorditas porque así nos durarán más días. En el caso de que duren porque, bueno, están buenísimas. Como veis, hacemos unos montones, como salgan, irregulares. Y en cuanto lo tengamos, nos vamos al horno. Bueno, ya tenemos el horno caliente. Y ahora las metemos en el horno. El horno lo tenemos a 200 grados. Y las tendremos de 15 a 20 minutos. Vamos ahí. Bueno, pues ya las tenemos listas. Han estado 20 minutos. Y veis, tienen una pinta fabulosa. Ya están hechas. Veis por abajo, se han hecho un poco más, hace el contacto de la bandeja. Y ahora las vamos a dejar aquí en la racilla. Que se enfríen. Y en cuanto estén frías, a hincarles el diente. Que están buenísimas. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós.